Hola amigos, ¿cómo están? En este video les quiero enseñar a controlar dos dispositivos de forma independiente con el uso de un solo pulsador. En este caso vamos a controlar el encendido y apagado de este cooler, que es el cooler de una PC, y este LED de manera independiente. El cooler lo vamos a controlar mediante este relay de dos canales. El pin de control del relay va a ir conectado al pin RB1 del microcontrolador 18F4550. De la misma forma el LED va a ir conectado al pin RB2 del mismo microcontrolador. La lógica es la siguiente. Cuando yo mantenga presionado el pulsador con pulsos cortos menores a 3 segundos, voy a gobernar el encendido y apagado del LED. Y si es que yo le doy pulsos o mantengo presionado el botón un periodo mayor a 3 segundos, voy a encender el cooler. Ahora, si es que yo quiero apagar el cooler, también tengo que presionar el pulsador por un periodo mayor a 3 segundos. En este instante voy a presionar el pulsador para encender el LED con un pulso corto. Ya se encendió el LED y se va a quedar encendido. Si es que yo vuelvo a presionar con un pulso corto el pulsador, el LED se apaga. Ahora voy a gobernar o controlar el cooler. Voy a presionar el pulsador en un tiempo de 3 segundos. En este instante estoy presionando el pulsador 1, 2, 3. Vemos que se enciende el cooler mediante el relay. El cooler va a permanecer encendido hasta que yo decida apagarlo. Para apagarlo, como les había dicho, tengo que presionar por un periodo de 3 segundos el pulsador. En este instante lo voy a hacer. Presiono 1, 2, 3. Y vemos que se apaga el cooler. Entonces tengo gobierno otra vez en el LED. Si es que yo presiono con un pulso corto, apago el LED. Si vuelvo a presionarlo, lo enciendo. Ahora, si es que yo tengo encendido el motor, no voy a poder gobernar el LED. Esto como una medida de precaución. Vamos a verlo ahora. Voy a presionar el LED el pulsador durante 3 segundos. 1, 2, 3. Se enciende el cooler y vemos que en este momento ya no tengo control sobre el LED. Si yo presiono de manera rápida el pulsador, vemos que el LED no se apaga porque el motor está encendido. Si yo decido apagar el motor o cooler, lo presiono durante 3 segundos. 1, 2, 3. Se apaga el motor y ya tengo control sobre el LED. Voy a presionar otra vez el pulsador. Se enciende el LED. Lo vuelvo a presionar para que se apague y de esa manera estamos comprobando de que nuestra programación ha funcionado adecuadamente. La programación la hice en Pixi Compiler utilizando el microcontrolador 18F4550. Vamos a revisar la programación. Ya estamos en el IDE de Pixi Compiler y aquí tenemos la programación para el encendido y apagado de nuestros dos dispositivos. Si, en principio dijimos que íbamos a controlar el encendido y apagado de dos dispositivos, los cuales eran un motor de 12 voltios que ha sido representado por el cooler que les mostré al inicio del video. Y este motor va a ser controlado mediante un relé que va a estar conectado al pin RB1 del microcontrolador. También vamos a controlar el encendido y apagado de un LED. Este LED va a estar conectado mediante una resistencia de 330 ohmios al pin RB2. Ahora el pulsador que va a permitir el encendido y apagado de estos dos dispositivos lo vamos a conectar al pin RB0. Luego tenemos condiciones que debemos cumplir, las cuales son una pulsación corta da lugar al encendido o apagado del LED. La primera pulsación mayor de tres segundos encenderá el motor y la segunda pulsación mayor de tres segundos apagará el motor. Cuando el motor esté encendido no se podrá tener control sobre el LED. Cuando esté apagado el motor sí vamos a poder encender y apagar el LED. Utilizaremos la técnica de polling o de sondeo para comprobar el estado del pulsador pero empleando la interrupción por desbordamiento de timer 0. De esta forma el programa principal no se detendrá a comprobar el estado del pulsador. El timer 0 será programado para producir una interrupción cada 20 milisegundos. Cada vez que se produzca la interrupción se comprueba si es una pulsación corta o una pulsación mayor a tres segundos. Para este último caso se comprueba si el pulsador es presionado durante 150 interrupciones del timer 0. ¿Por qué 150 interrupciones? Pues porque recordemos que el desbordamiento se va a producir cada 20 milisegundos y si multiplicamos 20 por 150 nos da un total de tiempo de 3000 milisegundos lo cual equivale a 3 segundos. Si entonces si el botón ha sido pulsado se designa el estado igual a 0. Estado va a ser la variable que vamos a utilizar. Si el botón ha sido pulsado por primera vez un tiempo mayor a 3 segundos entonces vamos a estar o vamos a hacer que estado sea igual a 1. Si el pulsador ha sido presionado por un tiempo menor a 3 segundos entonces estado será igual a 2. Si ha sido pulsado por segunda vez un tiempo mayor a 3 segundos entonces estado será igual a 3. Para distinguirse a si el pulsador o la pulsación es mayor de 3 segundos y se presionó por primera o por segunda vez vamos a utilizar la variable control y le vamos a asignar los valores de 0 si es que fue por primera vez por primera vez o de 1 si fue por segunda vez. También para controlar el tiempo en el que el pulsador es presionado se utiliza la variable contador de tiempo entonces vamos a contar el tiempo con esta variable. Entonces lo primero que tenemos que hacer es incluir los ficheros o registros del microcontrolador 18F4550. Luego no vamos a trabajar con el conversor analógico digital vamos a configurar los fuses los cuales en el cual perdón vamos a utilizar un cristal externo de alta velocidad no vamos a activar el watchdog timer ni tampoco la protección de código ni tampoco el power up timer ni la programación a bajo voltaje. El cristal externo de alta velocidad que vamos a utilizar es de 8 megahertz. Luego vamos a trabajar con el registro port B y 3B eso quiere decir que sólo vamos a trabajar con el puerto B. Luego estas son las variables que vamos a utilizar en nuestra programación las cuales son estado control contador de tiempo y contador si vamos a habilitar la función de interrupción por desbordamiento de timer 0 y dentro de esta función de interrupción vamos a bueno antes de eso les quiero decir de que el desbordamiento o la función por desbordamiento de timer 0 se va a producir cada 20 milisegundos. Entonces dentro de la función de interrupción por desbordamiento vamos a preguntar si es que en primer lugar el botón RB0 ha sido presionado o si el pulsador ha sido presionado. Si es que el botón ha sido presionado vamos a preguntar si es que este botón ha sido presionado por un tiempo mayor a 3 segundos. Por eso estamos preguntando si es mayor o igual a 150. ¿Por qué mayor o igual a 150? Porque recordemos que la interrupción se produce cada 20 milisegundos. 20 por 150 son 3000 milisegundos lo cual equivale a 3 segundos. Entonces si el pulsador ha sido presionado un tiempo mayor a 3 segundos vamos a hacer otra pregunta. Si es que la variable control es igual a 0. Si la variable control es igual a 0 eso quiere decir que nosotros vamos a reiniciar el contador de tiempo. ¿Sí? Y vamos a hacer que la variable estado sea igual a 1. Cuando la variable estado sea igual a 1 esto quiere decir que el pulsador fue presionado durante 3 segundos por primera vez. ¿Sí? Listo. Y de seguidamente vamos a hacer que la variable control sea igual a 1. Esto quiere decir de que ya fue presionado por primera vez durante 3 segundos nuestro pulsador y que como ya fue presionado por 3 segundos el pulsador entonces control vale 1. ¿Sí? Luego si es que la variable control no es igual a 0 eso quiere decir si la variable control es igual a 1 entonces vamos a volver a reiniciar el contador del tiempo y vamos a hacer que la variable estado sea igual a 3. Cuando estado es igual a 3 eso quiere decir de que el pulsador ha sido presionado durante 3 segundos por segunda vez y vamos a hacer que la variable control sea 0. ¿Sí? Luego si es que el pulsador conectado a RB0 no ha sido presionado entonces nosotros vamos a incrementar el valor de nuestro contador de tiempo en una unidad. Esto quiere decir que cada vez que se produzca la interrupción por desbordamiento de timer van a pasar 20 milisegundos y se va a ir incrementando la variable contador de tiempo. ¿Sí? Luego también vamos a preguntar si es que este contador de tiempo es mayor que 0. ¿Sí? Si el contador de tiempo es mayor que 0 y la variable estado es igual a 1 entonces vamos a reiniciar también el contador de tiempo. Luego preguntamos si es que la variable contador de tiempo es mayor que 0 y la variable estado es diferente de 1 y diferente de 3 entonces nosotros vamos a hacer que estado sea igual a 2. Esto quiere decir de que el pulsador ha sido presionado un tiempo menor a 3 segundos. Entonces esto nos produce una pulsación corta. ¿Sí? Cuando tengamos una pulsación corta dijimos que íbamos a poder encender o apagar el LED. Seguidamente vamos a reiniciar otra vez la variable contador de tiempo. Y por último tenemos que cargar el registro timer0low con el valor de 100. ¿Por qué de 100? Pues porque si recordamos la fórmula para el tiempo requerido utilizando el desbordamiento del timer nosotros tenemos que hacer que el valor de tmr0low valga igual a 100. Aquí les estoy dejando la fórmula y los cálculos para que vean de dónde sale este número. Adicionalmente les voy a dejar en este instante la tarjeta en la cual hablo de la configuración del timer1 con 8 y 16 bits. Luego pasamos a la función principal en la cual lo que vamos a hacer es configurar el pin rb0 como entrada digital y el resto de pines desde el rb1 al rb7 como salidas digitales. Inicialmente vamos a poner todos los pines del puerto b a nivel bajo a excepción de rb1. ¿Por qué rb1 va a estar a nivel alto? Pues porque yo estoy utilizando el módulo de relé el cual es activo en bajo. Eso quiere decir que cuando el microcontrolador le envíe un cero lógico se va a activar nuestro relé. Entonces como funciona con lógica inversa esto quiere decir de que siempre este bit que está conectado al pin rb1 tiene que estar a nivel alto porque cuando esté en nivel bajo se va a activar. Dicho eso vamos a configurar el timer0, vamos a configurarlo como temporizador, vamos a darle un prescaler de 256 y vamos a trabajar con 8 bits no con 16. ¿Por qué vamos a darle un prescaler de 256? Porque según la fórmula utilizando estos parámetros llegamos a la temporización de 20 milisegundos que es lo que necesitamos. Luego tenemos que volver a cargar el registro timer0Low con el valor de 100 para llegar a los 20 milisegundos que ya habíamos dicho. Seguidamente vamos a activar las interrupciones globales y vamos a activar la interrupción por desbordamiento de timer0. Luego le vamos a dar los valores estado igual a 0 y contador igual a 0. Por último pasamos al bucle infinito en el cual vamos a preguntar por el valor de la variable estado. Si la variable estado es igual a 1 entonces nosotros vamos a poner a nivel bajo el bit rb1. ¿Por qué lo vamos a poner en bajo? Pues porque les hemos dicho o les he dicho de que el relay se activa en lógica inversa, eso quiere decir a nivel bajo. Cuando estemos en el estado 1 esto quiere decir de que nuestro pulsador ha sido presionado por primera vez más de 3 segundos, entonces debe activar el motor, si se activa el motor. Luego si es que estado es igual a 3 esto quiere decir de que el pulsador ha sido presionado más de 3 segundos por segunda vez. Entonces vamos a apagar el motor, vamos a esperar un tiempo de 200 milisegundos y vamos a poner a 0 la variable estado. Recordemos que si la variable estado es igual a 0 no tenemos acción sobre la salida. Esto quiere decir de que el pulsador no está siendo presionado. Luego vamos a preguntar si es que estado es igual a 2. Si es que estado es igual a 2 vamos a incrementar en una unidad la variable contador y vamos a preguntar si es que contador es igual a 1. Si es que contador es igual a 1 entonces vamos a poner a 1 el bit rb2 y si es que contador es diferente de 1 entonces el bit rb2 se va a poner a nivel bajo y vamos a reiniciar el valor de estado colocándolo a 0. Si y de esta manera vamos a poder controlar nuestros dos dispositivos que son el motor y el led. Si de todas formas yo les voy a dejar el diagrama esquemático y esta programación en la descripción del vídeo por si desean implementar este pequeño circuito para controlar mediante un pulsador dos dispositivos. Espero que el vídeo les haya sido de utilidad. No se olviden suscribirse, dejar un comentario y compartir. Muchas gracias.